Comienza un nuevo año y mientras usted como millones de colombianos están pensando en cómo suplir los gastos básicos como los productos de la canasta familiar, que por cierto ya están bastante costosos, la matrícula de sus hijos, el semestre de la universidad, los impuestos del carro y otros gastos más, este 2 de enero se conoció que la Fiscalía General de la Nación, que dirige uno de los funcionarios más egocéntricos de Colombia, Francisco Barbosa, celebró un contrato el pasado 10 de diciembre por 1.412 millones de pesos para que él y algunos de sus colaboradores tuvieran lujos como transporte aéreo, hotelería, comida de alto valor y meseros. Y sí, escucho bien, 1.412 millones de pesos en puro lujo. Vamos al punto. El contrato que se celebró el pasado 10 de diciembre con la empresa Arescubrir Travel por valor de 1.412 millones tenía como objetivo, como se puede leer en el documento que usted está viendo, de prestar los servicios de operación, producción y ejecución de acciones de naturaleza logística requeridas para la atención de las actividades de competencia de la Fiscalía General de la Nación a nivel nacional. Ahora vienen los detalles más descarados en plena crisis económica. Observen ustedes mismos. En el contrato se señala que la empresa debe garantizar tiquetes aéreos, vehículos cómodos de no más de tres años de antigüedad, hoteles de tres estrellas hacia adelante, menú de lujo, servicio de meseros y personal para su atención. Ahora hablemos de números y voy a mencionar algunos de los más importantes. En refrigerio se gastaron 1.547.000 pesos, en hidratación 243.000 pesos, en cuatro meseros 500.000 pesos y ahora vean esto, 126.000 por cada almuerzo, en total eran 25 personas, 111.000 pesos por cada cena y un exótico almuerzo en la bella Getsemaní, cada uno a 103.000 pesos. Esto fue solo en Cartagena. Ahora bien, el 21 de diciembre se celebró un evento de la Fiscalía en Tocanticipá, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, al que asistieron 120 personas y en donde claramente hubo un menú de lujo, cubiertos de lujo y otras cosas más. En este lugar se dieron 80 paellas marineras por 2.240.000 pesos y 40 paellas de carne por 1.120.000 pesos, además de unas deliciosas sangrías, meseros y otros gastos. Claramente esta información, que fue publicada inicialmente por un Twitter identificado como Juan Poe y que está corroborada y publicada en el SECOP, ha causado malestar e indignación entre la opinión pública, teniendo en cuenta la grave crisis económica que viven millones de hogares en Colombia. Parece que al amigo de Universidad del presidente Iván Duque tampoco cumple con la promesa de austeridad que pregonaban en la campaña de 2018. Ah, por cierto, acá solo se está exponiendo información de interés público. Recordemos que Barbosa aseguró hace algunas semanas que todo aquel que critica a la Fiscalía es un delincuente parapetado. Yo le decía a la señora vicefiscal general que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación, siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Bueno, ojalá no me califiquen de delincuente parapetado. Esto fue Vamos al Punto, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a comentar y compartir el video.